Hay más noticias para contarles y es que el escritor mexicano Carlos Fuentes falleció a la edad de 83 años en la Ciudad de México. La información fue confirmada por el presidente Felipe Calderón y por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de esa nación. Fuentes es considerado uno de los escritores más brillantes de la literatura latinoamericana y el fundador de la novela modernista en México. Carlos Fuentes nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928. En la biografía del escritor publicada por el diario The New York Times, es catalogado como un catalizador de la explosión de la literatura latinoamericana en la década de 1960 y 70, junto a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa, conocidos como El Boom. Fue un intelectual crítico del gobierno de México. Se graduó en leyes en la Universidad Nacional Autónoma de ese país y en economía en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. En 1975 fue embajador de México en Francia. Allí comenzó su carrera política. Fuentes escribió más de 12 novelas. Entre sus obras más destacadas está su primer trabajo titulado La Región Más Transparente, que fue publicada en 1958. La muerte de Artemio Cruz, Aura y Terra Nostra. Por esta obra ganó el premio Rómulo Gallegos en 1977. También destacan Gringo Viejo, La Silla del Águila, Adán en Edén y Vlad. Entre sus galardones está el premio Cervantes en 1987, El Príncipe de Asturias en 1994, el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en 1977 y el de la Real Academia Española en 2004. Este lunes había sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad de las Islas Baleares. Este doctorado se suma a otros obtenidos por las universidades españolas UNED, Cantabria y de la Castilla, La Mancha. Este martes, el diario Reforma publicó el último artículo del escritor mexicano Carlos Fuentes, titulado Viva el socialismo, pero... En el que habla de los nuevos retos que enfrentará el nuevo presidente de Francia, François Hollande. Al final del texto, Fuentes criticó a los candidatos a la presidencia de México. Afirmó, Me preocupa e impacienta que estos grandes temas de la actualidad estén fuera del debate de los candidatos a la presidencia de México, dedicados a encontrarse defectos unos a otros y dejar de lado la agenda del porvenir. El presidente de México, Felipe Calderón, afirmó, Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro querido y admirado Carlos Fuentes, escritor y mexicano universal. Descanse en paz. Escribió en la red social Twitter. La presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, Consuelo Saisar, informó que este miércoles a las 12 del mediodía en el Palacio de Bellas Artes, se realizará un homenaje de cuerpo presente al reconocido escritor. Se espera que en las próximas horas se realice el sepelio.